Después de tres días de desencuentros y acusaciones, el Pleno eligió a la parista Laura Rojas como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La misma diputada fue rechazada en dos ocasiones por la bancada de Morena, aunque divididos, los diputados de Morena finalmente dieron los votos para aprobar la planilla del PAN y alcanzar la mayoría calificada que se necesitaba. Así, Morena dejará temporalmente la presidencia de la Cámara, aunque mantiene la mayoría. Por cierto, esta es la primera vez que dos mujeres encabezan simultáneamente las dos cámaras del Congreso, el Senado con Mónica Fernández y ahora Laura Rojas en la de Diputados. Al respecto, la nueva presidenta de los legisladores en la Cámara Baja dedicó su mensaje a las mujeres y se comprometió a entender la unidad entre legisladores. Gracias, presidente. Buenas tardes. La voy a necesitar, muchas palabras. Muy importantes. La legislatura de la paridad y para nosotras es un alto honor y responsabilidad ser parte de ella. Espero y confío en que todas y cada una de ustedes acompañen esta presidencia y que sepan que seré una aliada para seguir avanzando en la agenda de igualdad de las niñas y de las mujeres de México. Gracias, presidente. 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 Gracias, presidente.